El peronismo se ha visto sorprendido producto de las fotos y videos filtrados dentro del contexto de la denuncia por presunta violencia machista de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. La corriente política ya había enfrentado otros contratiempos durante la gestión de Fernández. El que mejor expresó el actual estado de la formación que llevó a Fernández al poder fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien declaró estar en shock por la situación y calificó como gravísima la denuncia de Yañez contra su expareja por presunta violencia física y hostigamiento. La expresidenta Cristina Fernández reconoció que Alberto Fernández no fue un buen presidente y se refirió al tema diciendo que la misoginia, el machismo y la hipocresía no tienen bandera partidaria y comentó que las fotos que muestran a Yañez presuntamente golpeada delatan los aspectos más sordidos y oscuros de la condición humana. La opinión pública argentina está sorprendida desde que a última hora del jueves se publicaran unas fotografías en las que se ve a Yañez con un ojo morado y hematomas en un brazo, además de presuntos chats en los que ella acusa a su entonces pareja de golpearla. El actual ejecutivo, que ha pedido máximo respeto para la justicia en la investigación del caso, ha criticado la hipocresía de las políticas feministas enarboladas por Alberto Fernández, quien creó en 2019 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ministerio que desapareció en diciembre pasado con la asunción de Javier Milei, el peronismo y sus banderas en shock ante el escándalo.